muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre los nuevos artefactos que van a venir ahora en Fontaine primero que nada chicos os voy a mostrar los artefactos que ya existían y en o más bien que existieron al principio de Sumeru vale siendo que Sumeru de la región del elemento dentro vale como pudimos ver en esta región se fortaleció en este caso el elemento dentro y obviamente también tuvimos la reducción a este elemento siendo el set de recuerdos del bosque la mejor opción para llevar en un combo de doble elemento doble personaje dentro normal siempre y cuando pues hubiera dos en casa que solamente lleváramos uno era preferible usar esto con el paso del tiempo y a través de las actualizaciones logramos descubrir que ciertamente el set tanto este de aquí que es el de recuerdos del bosque como el de sueños aureos llegaron a ser de los mejores sets del juego y también determinaron cuál de ellos iba a ser el set que nos daba la idea de cómo iba a funcionar el Arconte esto lo digo rápidamente porque quiero que sepan que los nuevos sets de los que vamos a hablar uno de ellos probablemente sea el que nos diga cómo va a funcionar la nueva Arconte si bien como ya dije en este primer set de recuerdos del bosque es el más parecido de acuerdo a los colores como el de enajida vale no es el que mejor se adapta y hasta cierto punto siempre y cuando no vaya ella sola vale y el segundo es el que nos determinaba exactamente cómo funcionaban o cómo funcionan hasta cierto punto las habilidades de energía muy similar tanto a su arma como a su kit de habilidades del personaje y esto lo digo porque prácticamente en agida es un personaje que funciona de la misma manera que ese set con lo cual pues bueno tenemos por aquí una idea de cómo van a funcionar sus habilidades o cómo funcionaban estas en conjunto para sacarle su mejor provecho a ella bien dicho lo dicho también quiero decirles que obviamente los nuevos sets que van a venir de fontaine van a traer obviamente otros sets que van a dar variaciones y cómo vamos a saber cuáles funcionan y cuáles no por ejemplo tenemos el de la flor vida del paraíso que es un set que también funciona con la maestría elemental vale que en este caso fue donde se destacaron los personajes dentro y por lo cual pues bueno tenemos por aquí en este caso en la flor olvidada del paraíso bien dicho lo anterior os quiero hablar un poquito de los nuevos set bien primero que nada recuerden que en el caso de sumeru estaba la entrada prácticamente donde iniciamos a visitar esta región prácticamente solamente había que cruzar de este tp a este simbolito que básicamente es un cuadrito con una bolita en medio de color donde también vamos a poder determinar fácilmente cuáles van a ser los los sets de fontaine ahora sí una vez aclarado esta parte vamos ahora sí hablar sobre los sets de fontaine que es lo que probablemente se estén preguntando ahorita porque no está hablando de ello primero que nada estaba yo tratando de demostrarle más o menos la idea de qué cosa va a ser lo nuevo que nos van a traer en fontaine bien ahora sí pasemos a hablar sobre los nuevos sets vale tenemos por aquí un poquito información y os voy a hacer más grande esto para que usted lo pueda leer y tenemos aquí que el primer set se va a llamar cazador de sombras vale el cazador de sombras va a ser un ser del cual nos va a dar un 15% de daño en ataque normal y cargado recordemos que aquellos personajes que mayormente usan ataque normal y cargado son aquellos que son arqueros por lo general tenemos el caso de ganjo y tenemos el caso de tinari pero esto solamente es para las primeras dos piezas una vez que completamos el set con sus cuatro piezas también nos va a dar que a través de la condición de que cuando varíe nuestra vida nos va a aumentar la probabilidad crítica hasta tres veces por 11 por ciento esto quiere decir que nos va a aumentar hasta un 33 por ciento la probabilidad de todo el kit del personaje obviamente esto solamente va a durar cinco segundos por lo cual probablemente cada dos segundos vamos a estar activando esto con lo cual no vamos a lograr al 100% entre comillas tener ese 33 por ciento o puede que si no lo sabemos pero aproximadamente estoy tirando una media de dos puntitos perdón de dos segundos en lo que se va activando cada vez que hacemos esta habilidad vale este efecto obviamente va a durar un máximo de cinco segundos como ya dije puede acumularse hasta tres veces como ya dije bien a quienes actualmente le pueden servir este set y vale la pena conseguirlo pues bueno del principio ya os digo que el set no pinta nada bien para los personajes antiguos pero para futuros como lo hizo el set de bosque de bosque de sumero pues también puede pintar muy bien para los nuevos personajes que vengan en fonte bien número uno si se trata de que te peguen y ocurren tres veces todos los dps deberían poder usar este set a qué me refiero la condición única para que tu personaje pueda usar este set y realmente le saca todo el provecho es que debe haber una variación de vida del personaje es tu variación no tiene definido ya sea pérdida de vida o aumento de vida con lo cual cualquier dps que nosotros tengamos mientras suba reciba una curación un golpe o una sobre curación que serían los tres casos más seguros o que él mismo se quite por efecto de vida pues estará teniendo ese primero que nada 11 por ciento de probabilidad crítica lo cual no es malo para aquellas personas que tenemos cuenta free to play me parece bastante bien el set siempre y cuando funcione de esa manera sino el caso más próximo que tenemos es allá arriba line que obviamente va a salir en esta versión y con él vamos a hacer pruebas aquellos que lo vayan a sacar van a obviamente usar este set y obviamente van a hacer las pruebas para ver si le funciona bien de todos modos aún así recuerden que línea y de tipo fuego por lo cual el set de bruja emeralda también le funcionará probablemente muy bien tenemos por ahí como segundo candidato a la señorita noel con un multi y escudo recordemos que noel al ponerse el ulti además de daño que tiene cada vez que pega mientras tenga el escudo puesto se estará curando con lo cual pues este se también puede llegarle a venir bien para aumentar su probabilidad crítica no su defensa pero sí su prueba la crítica y esto funcionará para aquellos que tengan constelaciones menor a la número 6 y también funcionará para los que tengan constelación 6 tenemos por ahí también bien perdón que me interrumpieron por ahí ahí tenemos también ajustado vale sin contar estos personajes que estoy poniendo aquí son personajes que sin contar que cumplan y los de dps es decir que cumplan que tengan que llevar a fuerza un killer o galearse tres veces de manera externa pueden auto aplicarse el efecto de este set en el caso de ajustado sería solamente una vez porque tiene un cooldown bastante más o menos largo sobre su habilidad con lo cual al bajarse la vida hace un cambio variación de vida por lo cual al menos un 11 por ciento de esa probabilidad crítica le funcionaría bastante bien encima ya tiene vida bastante para quitársela con lo cual pues no le afectaría hasta cierto punto además el daño a cargados y básicos le viene bastante bien a ella porque ya sabemos que puede atacar con daño cargado pero bueno está por probarse ese set y si realmente le funcionaría a ella recordemos que tenemos por otro lado también el bruja el bruja carmesí tenemos el otro set de inazuma que se me olvida el nombre ahorita con lo cual pues bueno también es otra opción tenemos aquí que parece una tontería casi nadie la usa recuerden que aquí que es un personaje que tira su habilidad sino mal recuerdo y se cura además de su última y también la cura con lo cual de cualquier manera puede conseguir las tres curaciones recuerden que la rotación de la habilidad pues creo que pega hasta tres veces obviamente no no pega tres veces la curación en cinco segundos pero bueno la hace por lo menos yo creo que una vez y se podrá subir y a las otras pues bueno seguir acumulando como el paso del tiempo tenemos a ver que obviamente éste entraría entre todos los healer se pone la última y hace la habilidad y obviamente va perdón la última y obviamente va curándolo la habilidad con lo cual cura más o menos rápido puede obtener esa bonificación tenemos allá allá o yao que también es más de lo mismo pone el conejito y se puede curar tres veces y sobre curar así que por ahí se puede aplicar bastante bien ella no usa mucho los ataques normales descargados pero el ultimate sí que pega bastante bien vale y es bueno la probabilidad terminaría sirviéndole si es que no queremos por ahí que sea de tipo maestría o de vida puede ser una yao ya ahorrar los equipos dentro con pérdida de vida si tenemos algún equipo dentro donde por ejemplo usemos el set o el conjunto de dentro agua y fuego para hacer que repitar para hacer como se llama el otro el quemadura pues podría llegar a funcionar más o menos bien y todos los equipos ya sabemos lo de dentro de cierta manera al usar los núcleos pierden algo de vida con lo cual tienen variación con lo cual éste se también les podría venir bien de alguna u otra manera por ejemplo en el caso de del amigo de al heysen que se me olvida el nombre este otro tipo que salió de último se me olvida el nombre lo juego bastante pero se me olvida el nombre este no es que usa mucho los ataques descargados pero los ataques básicos y que los usa con lo cual también se debería beneficiado en eso si bien no conseguir una maestría alta pero si una probabilidad bastante decente vale y por último los gilers en general porque cualquier gilers puede variar su vida para aumentársela quizás no durante cinco segundos puede subirse bastante vida pero sí que puede terminar subiéndose un poco de vida bastante bien como healer como por ejemplo tenemos ahí a no iba a decir un jean no iba a decir esta cookie que también puede llegar a funcionar si es que funciona con la habilidad o el killing es más o menos rotativo tenemos por ejemplo se me ocurre en este momento jean también podría entrar en esa categoría porque ya hace muchos ataques normales puede que haga también cargado porque el que mantiene no es el de la habilidad puede hacer que haga un ataque cargado entonces son algunos ejemplos raros pero en general cualquier personaje que se gile al menos dos veces estará teniendo un 22 por ciento de problema con lo cual viene bastante bien y pues bueno aunque se perdieran esos 15 de probabilidad de 15 progresos 15 de daño ataque cargado pues más o menos irían también más o menos recuerden que todos estos personajes se está tomando en cuenta que peguen o ataques normales o tengan alguna especie de carga o al final pues se vean beneficiado de eso por la curación bien detenemos el segundo set que se llama compañía dorada vale las primeras dos piezas viene bastante bien porque si por ejemplo tenemos un personaje que haga daño con habilidad elemental pues sí que nos va a venir bien como por ejemplo el caso de cookie de fiche laila kiki etcétera vale que son algunos casos más o menos que estoy sonando posterior a ello si realmente queremos usar el set completo este nos va a aumentar en un 20 por ciento el daño infligido con la habilidad elemental además de la 20 por ciento que ya tenemos base nos van a aumentar otro 20 por ciento o sea que tendríamos un 40 por ciento más de daño en habilidad de una locura explota la cabeza vale además de eso cuando el personaje está en tu equipo pero no en combate el daño de dicha habilidad aumenta en un 20 por ciento adicional este efecto se anula dos segundos después de que entra al campo de batalla esto hay que entenderlo como lo siguiente que voy a explicarlo antes de ir vale básicamente esto nos está hablando de ello decía el claro ejemplo de cookie en este caso que funcionaría bien y probablemente este set si me atrevo a equivocarme si no es que es el de viar variabilidad podría terminar siendo el que esté usando la arte puesto que todavía no sabemos cuando los dos podría terminarlo usando lo que me refiero con esto que supongamos que yo estoy con mi personaje aquí ya tengo el set equipado en cookie y hago lo siguiente cambia cookie activo la habilidad y me voy cada vez que estabilidad rotativa está pegando está pegando un 60 por ciento más de daño que quiere decir que personajes como cookie como la y la van a ser personajes que van a estar metiendo un 60 por ciento siempre y cuando no estén en el campo de batalla vale con lo cual vendría bastante bien les mencionaba también el caso de la y la que es un caso bastante raro porque no sabemos realmente si la va a terminar afectando pero por ejemplo cuando la isla tiene esta protección crea unas estrellitas que están apareciendo en pantalla y esas van pegando a los enemigos con lo cual estarían haciendo un 60 por ciento más de daño la y la que por ejemplo es un personaje que no mete daño como tal con su habilidad a menos que te acerque muchísimo y es muy raro que pegue pues esas estrellitas se verían beneficiadas cuando ella no esté en el campo siendo que tendríamos repito nuevamente por dos piezas 20 por ciento año de habilidad 20 por ciento de daño al tener las cuatro piezas y además estaríamos ganando un 20 por ciento más adicional cuando el personaje no esté en el campo y por ahorita personajes únicos que pueden sacarle provecho a este ser que realmente son pocos porque estuvimos revisando si usted se le ocurre alguno más por ahí me lo puede dejar en la cajita de los comentarios y lógicamente lo también lo analizaremos para un futuro cuando ya salga el ser pues hay a unarlo a una mejor exposición de cada uno de los sets obviamente cuando yo los tenga pues se los mostraré porque sacaremos uno para cookie para fichel digo para cookie para la isla que son los casos que más me interesan y nuevamente aquí tengo la lista personajes que pueden llegar a funcionar le tenemos por ella cookie que obviamente ya os mostré la isla si llega a funcionar con las estrellitas ya se los acabo de decir kiki más de lo mismo tenemos por ahí fichel falta probar si el último cuenta como daño habilidad vale esto de aquí no lo he leído al 100% así que usted determine velo y si lo sabe me lo dice bajito en los comentarios que por ejemplo en el caso de fichel recordemos que fichel fichel oficial como usted quiera decirle vale puede activar a os de esta manera pero pero también recordemos que ella termina poniendo también a os con su ultimate y termina parece ser creemos quiero pensar porque estuvimos analizando que también cuando pone el ultimate también se queda os pero no sabemos si realmente la habilidad porque te repito no lo he checado tanto a esa parte no sabemos si realmente lo va a contar como daño de habilidad porque al final de cuentas se queda 2 y sabemos que o solamente debería salir por vigía de la noche que es la habilidad difícil así que es tan tiable hasta que no salga el set no lo probemos no vamos a saber si realmente os va a terminar funcionando bien y por último tenemos algo cómic que está pronto por salir que pues de una forma rara va a terminar funcionando con la medusa algo cómic desgraciadamente no la tengo aquí no la tengo en ninguna de mis dos cuentas hasta esta versión que salga que probablemente vamos a estar tirando para obtenerla pues entonces ya voy a mostrar si realmente si obviamente siempre sale ya voy a mostrar realmente si os vale la pena o no que salga por ahí así que nada chicos os dejo también una notificación por aquí de que vamos a tener próximamente cuando salga la versión 4.0 vamos a tener por ahí un sorteo de cuatro bendiciones lunares entre las cuales dos van a ser donadas por mi amigo y dos van a ser donadas por mí y probablemente a todos los que se suscriban en los vídeos próximos que hemos estado aventando donde estemos informando sobre esta este sorteo solamente tienen que poner cristóbal agrégame a este al sorteo de la bendición en el vídeo y probablemente si veo que bastante gente que bastante gente quiere participar pues probablemente tenemos sorteando una quinta bendición lunar para los los y las personas que se vengan a suscribir al canal de youtube así que nada chicos yo soy bien me despido no soy antes de decirles hablan a su princesa echen muchas ganas y espero que este vídeo os haya servido una disculpa si ha tardado demasiado pero me ha gustado explicar este vídeo y pues bueno vamos a explicar lo mejor posible tratando de abarcar todas las posibilidades que hayan pero recuerden que también este vídeo es hecho solamente por interpretación mía y de mis ayudantes y pues bueno puede ser que por ahí también se nos ha llegado ya hayamos dicho algo mal y usted lo interpretó de otra manera recuerden que no hay nada oficialmente dicho hasta que lo tengamos dentro del juego y que obviamente funcione de la manera correcta yo soy bien me despido no si antes decirles hablan a su princesa echen muchas ganas y nos vemos en la próxima bye